Tengo a la fe de todo y de nada, el tiempo se las llevó, solo queda la noche en mi interior, y está frío de amor. Oh, esta cama te rompe el corazón, de esta verga yo ha sido el verde amor, y se esclava muy dentro este silencio, en él y no hay volos como el recuerdo, el amor que tú me dices, silencio, tan grande, tan confío y tan muerto, como quedas dentro del silencio, en él y no hay volos como el recuerdo, como lo eres de silencio de amor. Oh, esta cama te rompe el corazón, de nada, el tiempo se las llevó, solo queda la noche en mi interior, y está frío de amor, 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 y está frío de amor,